Exhibiendo su cuerpo bajo un conjunto saturnal de líneas seductoramente elegantes Un nuevo body para las más atrevidas nos conquista Fringy a Lea Ligy En la cera del hotel todos los reportes se frasean al placer ¿Cuántas chicas bajo el sol? Una nueva temporada en la presentación De tu cuerpo fresco y solo para ti Voy a desmayarme antes de tu aparición Vuelves caliente, vuelves loca a la gente, mueves loca a verás Pasas y pasas, subes y te bajas, mueves las caderas Cruzas el puente y alucinas mi mente, mueves las caderas Frotas en el aire, vistes como nadie, mueves las caderas Tanta carne para besar, se me escapa el corazón, quiero respirar Niña, tengo que gritar, se te marca el pantalón, no puedo mirar Voces, fuegos de pasión, todos miran a tus estrellas sin ningún tubor Luces, sientes la emoción, notas un temblor tierno así sujetado Aunque sé que no me querrás ver, que no hay manera de una de hacerte mi mujer Vuelves caliente, vuelves loca a la gente, mueves las caderas Pasas y pasas, subes y te bajas, mueves las caderas Cruzas el puente y alucinas mi mente, mueves las caderas Frotas en el aire, vistes como nadie, mueves las caderas Vuelves caliente, mueves las caderas ¡Uuuh! ¡Uuuh!